Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio. Cuatro de la tarde, siete minutos. Bienvenidos todos a La Luciérnaga. Un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora están montados en su carro, arrancando ya a los distintos lugares para pasarla bien toda esta Semana Santa. Un abrazo y nuestra mejor intención para que compartan con nosotros tres horas de información. Y también de mucha alegría. Celia Cruz nació en 1924 en el barrio Santos Suárez de la Habana. Cuando tenía más o menos 25 años, entró al elenco del cabaret Tropicana y allí fue justamente donde la descubrió el director de la sonora matancera, el guitarrista Rogelio Martínez. Estuvo con la sonora más o menos unos 10 años. Y así suena la voz electrizante, alegre y contagiosa de La Guarachera de Cuba. Cuatro de la tarde, trece minutos. El personaje yo diría que son tres. El expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Andrés Pastrana una vez más y el presidente Juan Manuel Santos. Y hablo de tres personajes porque lo que estamos viendo a lo largo del día de ayer y del día de hoy es una unión, no sé si política, podría ser, entre los dos expresidentes Uribe y Pastrana contra el presidente Santos y particularmente en lo que tiene que ver con el proceso de paz. El expresidente Pastrana, lo recordamos ayer, habló en unos términos groseros contra el ministro del Interior, Fernando Carrillo. Aquí hablamos de eso también, no necesariamente porque no estén hablando de verdades, sino por el tono en que los exmandatarios están usando ciertas referencias de pasado de cada uno de sus gobiernos. Hoy habló el expresidente Álvaro Uribe para decir que Andrés Pastrana efectivamente ofreció el Caguán durante su gobierno en el proceso de paz con las FARC, pero que fue consecuente. ¿Qué quiere decir Álvaro Uribe con esto? Que el presidente Santos, en cambio, no fue consecuente con el mandato que le entregaron los colombianos. Y lo está diciendo porque para Uribe como para Pastrana, Santos no fue elegido para hacer la paz. Con las buenas tardes, Garde Azabal, ¿cómo le parece este nuevo round político de la pelea entre los expresidentes con el presidente? Una coincidencia de opinión. Uribe y Pastrana, que habían mirado las relaciones con las FARC desde distintas orillas, ahora consideran que debe mirarse desde una sola orilla. Y que para poder hacer la paz se necesita tener un respaldo en las urnas. Eso lleva a una muy segura confrontación al nivel electoral. Es decir, que es muy probable que se vaya a exigir que lo que se pacte en La Habana se someta a un referendo o a un plebiscito porque Santos no quiere la asamblea constituyente que propone Álvaro Leiva. Pascual, buenas tardes. ¿Su opinión? Buenas tardes, Claudia. Esto demuestra que el tema de las FARC será el tema exclusivo de campaña. Se va a centrar sobre todo la campaña electoral en lo que pase en La Habana, lo cual será bastante difícil para el gobierno porque las FARC sabe que de alguna manera tiene al presidente en una bandeja y que dependiendo de sus avances o sus retrocesos, pues Santos avanzará o retrocederá en las encuestas. Y se da uno cuenta en todo caso con lo que dijo Pastrana, que en política no se puede decir nunca que aquí se juntan al vaivén de las opiniones y al vaivén de cómo se mueva el clima político. Recordemos en todo caso que Uribe y Pastrana habían tenido acercamientos también durante el gobierno de Álvaro Uribe. Habían tenido distanciamientos, pero también hubo ofrecimientos burocráticos para Pastrana. Y esto también hace parte de una especie de reencauchada política de Pastrana que estaba lejos de tener mando incluso en el Partido Conservador. Entonces, sobre la base de lo que ustedes están diciendo, hay una cosa clara. Se vuelve caballito de batalla una vez más, como ha ocurrido durante los últimos tres gobiernos, el tema de la paz o guerra con las FARC. Teniendo eso por un lado y por otro lado la certeza que le expresan a unos distintos funcionarios cercanos al presidente Santos sobre la seguridad que hay en el gobierno para que Santos sea reelegido, si es que en algún momento admite que va por la reelección, les pregunto entonces a ustedes dos, ¿creen que esta alianza que estamos viendo entre los expresidentes Pastrana y Uribe puede resultar peligrosa políticamente hablando para Santos, García Sábal? Yo creo que en política no hay nada peligroso. Hay la posibilidad más bien de equivocarse si no se entiende la calidad y orientación del mensaje. Cuando digo peligroso, vale aclarar, es porque puede salir, digamos, un gallo de pelea fuerte que le haga un contrapeso importante a Santos como candidato. De todas maneras, Santos, pensando en la reelección, lo estará haciendo sobre si hace o no hace la paz con las FARC. Si la hace con las FARC, no se va a quedar cuidando una paz muy precaria. Es mucho mejor para él que elijan otro presidente y él se quede con el mito y se vaya a disfrutar de las prebendas exteriores. Pero si fracasa en La Habana, será muy difícil que él se lance a la reelección porque cualquier Pedro Picapiedra que monte Uribe, apoyado ahora por Pastrana, le gana. Bien, ¿y Pascual? Yo creo que electoralmente en este momento Pastrana no aporta mayor cosa. Creo que Uribe tiene una plataforma política bien montada, tiene una imagen que sigue moviendo gente en Colombia. No necesita el apoyo de Pastrana para su movimiento y para ser un peligro electoral para Santos. Creo que incluso puede ver mucha gente de esto como una especie de manguala de expresidentes, viudos de poder contra el presidente Santos y eso le puede mermar, digamos, a esa estrategia y a esa supuesta alianza. Muy bien, ya que estamos hablando de paz, quiero preguntarle a Piedad Córdoba, ¿qué fue lo que dijeron las FARC sobre un eventual acuerdo de paz? En cañadas más profundas y más oscuras me ha cogido la noche. Digo, Claudio, un saludo a los oyentes, los venía escuchando con mucha atención. Vean, muchos quedamos sorprendidos. Lo confieso al escuchar que las FARC aseguraron que no aceptarán ir a la cárcel de un nuevo acuerdo de paz. Entonces me preguntaron, Piedad, ¿qué va a pasar con los crímenes que ellos hicieron? ¿Sus terroristas van a quedar impunes? Yo dije, no, yo espero que asuman una responsabilidad de alguna manera. Pero ahora pues se dedicaron a hablar del tema económico, de tocar un modelo económico. Y ahí sí quedamos, ya que entonces no sé si íbamos viendo esos diálogos que se están... Empezaron bien y ahora están haciendo un viraje que ya nos queda un poco de desconcierto. Una que da risa. A ver. Pascual, Ardeasal, Claudia Lichten. La mía primero. Es injusto decir que aquí los expresidentes de la República son unos canzones vivos del poder. ¡Ah! Es un hijo, el hijo y el pastor en estas alturas que viene. ¡Ay no! Uno espera que todo un expediente se exprese como todo un expresidente, pero no. A ver, Ardeasal. Bueno, yo diría, como para que usted se riera, que en Cartagena, para saludar la llegada del Papa a la primera Semana Santa, resolvieron poner baños públicos en la pared de la catedral. ¿Cómo? No me parece gracioso, Ardeasal. ¿La risa? Bueno, pero a la gente le dan ganas de hacer pipí o no. Pues, obviamente, sí, pero en Cartagena, donde iban a poner los baños era en la playa. Los han puesto en la pared de la iglesia para recibir al Papa. ¿Cómo jorobó? Me acuerdo como si fuera ayer, ¿cómo jorobó? Porque no le pusieron los benditos baños en la playa. Todas las vacaciones no hicieron fregar con ese tema, vean. ¿Y cuándo se los pone? Ya no le gusta. A ver, Pascual. Pues la guerrilla de las FARC, que nunca ha tenido espejo ni autocrítica, dice que el gobierno es cínico e irreal. A ver, Claudita. En los pocos días que quedan de campaña, Nicolás Maduro, en Venezuela, dejará de usar la ya mítica figura de Hugo Chávez. ¡Ah! La viene desgastada como ya hace tres meses. Un saludo para todos. Estuvo bueno. Doña Piedad, muchas gracias y que tenga una feliz Semana Santa. Lo mismo para todos, el recogimiento, a orar. Claro que sí. Y hablemos de temas locales aquí en Bogotá, porque había mucha expectativa, García Sábal y Pascual, por una rebaja en las tarifas de aseo que había prometido el alcalde Petro. Eso sí se te risa. Bueno, quiero preguntarle directamente al alcalde. Alcalde, buenas tardes. ¿Qué pasó? Ya tiene claro qué pasó con la prometida rebaja en las tarifas de aseo en Bogotá. Ah, y luego es que yo había prometido rebajar las tarifas de aseo. Sí, señor. Y me creyeron la gente. ¿Cómo le parece que sí? Pues, ¿cómo le parece, señorita, que el gerente del acueducto, Alberto Merlano, dijo que no cuadran las cuentas para hacer de inmediato una disminución en las facturas? Además, el déficit mensual del servicio de aseo en Bogotá ascende a 450 millones de pesos mensuales, lo que haría imposible una reducción de las tarifas de este servicio de aseo. Mejor dicho, las rebajas del aseo se fueron a la caneca a la basura, mejor dicho. O sea, olvídense que hay ahorita en estos momentos unas rebajas de aseo, ¿sí o no, Bacatá? ¿Quién está, Bacatá? No sea, claro será que esos vecinos yo... Entonces, sí, no va a haber rebajas, por ahora. Además, Bacatá me contaron que el novio de Bacatá es un perro. Te quita de aquí, Bacatá. No, me diga, ¿cómo le parece, García Sábal? No, estamos en comprobación de lo que habíamos dicho hace mucho tiempo, que Petro de Basuras no tenía ni idea. De administrarlas, menos. Y de recogerlas, pues un fracaso. Óigame, pero ese déficit mensual del servicio que está por los 450 millones, ¿de dónde sale? ¿Por qué esa cifra? Es lo que se recoge en tarifas, menos lo que cuesta recogerla. ¿Pero por qué el descuadre? No sé. Hay un descuadre, quizá la facturación no ha sido la que esperaban, pero desde que se hizo el nuevo esquema y desde que públicamente se está recogiendo cerca del 50% en la ciudad, hay un déficit de 450 millones de pesos mensuales, que dijimos es muy poco con respecto al total de la operación. Digamos, no es un déficit porcentualmente alto con respecto al total de la operación. Mire, es muy sencillo. El problema de echar reversa para que no sean los privados los que recojan la basura, da siempre un déficit por la manera como esas empresas privadas están organizadas para producir rentabilidad. Entonces, ir al sector público a que recoja la basura va a generar más gastos, menos eficiencia y por ende muchísimos más costos. Es lo mismo que está pasando en Armenia. En Armenia resolvieron dar reversa hace un tiempo con la basura. Ahora van a dar reversa también con el alumbrado, porque consideran que al municipio le va mucho mejor. Cuando hagan las cuentas se van a encontrar con otra petrada. Pero, García Sábal, en Bogotá siempre tienen la disculpa de que supuestamente los privados estaban ganando el 40% de toda la operación. Eran utilidades y lo público podría bajarlo un poco. Y tienen el ejemplo también de Empresas Varias de Medellín que funciona relativamente bien y es 100% pública. Sí, pero resulta que Empresas Varias también da pérdidas, por eso las compra de PM. Por un pasivo pensional que tienen, sí. Claro. Conclusión, no hay rebaja en las tarifas del aseo. Bueno. Que viva Petro, carajo. ¿Ustedes leyeron la columna de Roy Barreras hoy en El Tiempo? ¡Eh! ¡Ah! Columna en la que le responde al exministro Fernando Londoño. Senador Roy Barreras, buenas tardes. Ay, 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 ay. No, está esto, no, ya como que se tomó la Semana Santa, senador. No, no, aquí estaba, aquí estoy preparando mi columna del tiempo y de Semana y de tantos canales que me ha llamado, aquí vienen de un canal que se llama KT. No, estoy, estoy atareando. Lo están buscando mucho por la columna, me imagino. Sí, sí, por el tema de la columna. Hay dos discos que me están fallando. ¡Ah! ¡Qué tirazo! Bueno, mi querido doctor Hernán, supe que leyeron mi columna en El Tiempo, ¿verdad? Sí, señor, por supuesto. Me alegra, me alegra mucho que hayan sido ustedes los que leyeron mi columna. Si quieren, recórtenla, enmarquenla y pónganla en la sala de la casaná. Les concederá milagros. En esa cátedra de periodístico le respondo a una columna de Fernando Londoño, ese que habla como el superagente 86. Sí, lo han escuchado ustedes en la radio super. Y aseguro que no es cierto que el marco para la paz o marco de justicia transicional otorgue indultos o amnistías a nadie, ni que se vayan a distribuir nueve millones de hectáreas y mucho menos para los guerrilleros. Eso no es cierto, mi querido doctor Hernán, porque leyendo a Londoño recordé a Sábato en Sobrehéroes y Tumbas. Ah, ¿usted lee literatura? Escribe. Escribe novelas. Ah, ¿sí? Sí. O sea, además de congresista, médico, es escritor. Polvo eres y en polvo. Esa yo le escribí. Así sigue. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y le ayudé a escribir a García Sábal, esa que se llama Cóndores, no se le entierran todos los días. Ah, ya. Sí. Le prestó las alas. Yo era el que le tenía a los cóndores. Entonces, dijo mi colega Sábato, ¿quién es dueño de la verdad? Nada se ya. Fuera de que esta tierra mía es cruel y es que aquí tengo que combatir, morir. ¿Qué tal mi jerga? No, usted es un ilustre congresista. No, más pronunciada. ¿De cuál canal es que lo están buscando? Aquí acaban de llegar de un canal AKT y de un canal que se llama KFC. Y Algeciras. Ah, pero AKT y KFC son marcas de motos. Sí, eso le iba a decir. No, entonces fue que llegó, fue un domicilio. Mira, mira, mi querido, doctor Hernán, ¿estás ahí? Sí, 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 señor, aquí estamos. Peláez, mira, esta noche en el programa que alguna vez dirigí, Peláez, se te oye esa voz hermosa. Van a estar, el tema es hablando del fútbol. Me voy a postular como técnico de la Selección Colombia. Esta noche van a hablar Javier Álvarez, él estuvo trabajando con millonarios y fue aquel célebre técnico de la goleada que nos pegó Brasil 9-0 en Londrina. Un pueblo de Brasil que se llama Golondrina. Ajá. O sea que él es experto en goleadas. Ya. Va a estar uno que se llama Fernando el Pecoso Castro. Ah, bien el Pecoso, bien. Javier Álvarez, chimbo, ese nuevo cero. Fernando el Pecoso Castro, recontra chimbo. Buenísimo. Pero no tiene puesto. No, no tiene puesto, ahorita se ha desocupado. Ajá, ¿y qué más? Respeta el Pecoso. Sí, eh, 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 ¿Claudita ha jugado alguna vez con el Pecoso? No, 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 no he tenido el privilegio, no. De pronto le ofrece migas. ¿Qué más, qué más? Alexandra se encuentra con el Pecoso y eso lo agarra a picos. Venga, mamá chiflaca. A ver, ¿quién más? Van a estar Ricardo Galán, recontra chimbo. Dice que sabe de fútbol. No, y este sí, perdóneme. ¿Quién, Ricardo? Claro que sabe de fútbol. No, no, no. Y este es... Hincha furibundo de Millonarios. Ricardo Galán sabe de fútbol. Pero claro que sabe de fútbol. No, no, él es hijo de Luis Carlos Galán. Hombre, pero entonces hay que ser futbolista para saber de fútbol, pues claro que no. No, pero mira, van a hablar de política Ricardo Galán. Vamos a hablar de... Bueno, ¿le falta un invitado o ya completó la nómina? Sí, perdóneme, pero este es más grande que el paquete que llevan a Líjaca. Se llama Gabriel Chema Cescandón, recontra casa. Chimbo. Pero ¿cómo va a ser Chimbo Chemitas? Un ex gordo. Me dijeron, ah, ¿qué van a traer a Chema? Le digo, ¿por qué no traen a su madre? Trajeron a Doña Lucrecia. Bueno, ¿listo, senador, ya? No, ya listo, doctor Peláez. Bueno, perfecto. Muchas gracias y que tenga una buena semana, santo. Dirige y conduce Alexandra Montoya. Perfecto. A las 4 y 30 de la tarde, vamos con humor. Ahora sí, ya prácticamente se acabó la semana. Ya hoy es miércoles, pues ya miércoles ya prácticamente, ¿cierto? No, pues sí, miércoles de Semana Santa. Sí, ya jueves y viernes santo, pues ya no cuentan tampoco prácticamente. Ya prácticamente acabó la semana. Ayer no tenía la camisa de Colombia y no la vino tinto. ¿Quién? Señor Risa Loca. No, no, no. Uy, Pascual, no digas esas cosas. Qué feo. Se ganó una platica ahí con la derrota. Y ganó diarepa venezolana. No, 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 no. Existe, Pascual. Que más que perder es ganar un poco. Y él está ofendido porque él fue el que perdió la apuesta. Que estaban conversando dos amigos. Don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Risa Loquita, ¿cómo está? Un cordial saludo para su merced, para toda esta audiencia. En el hermoso departamento de Antioquia, en Medellín, allá en Laureles. De doña Marta, que a esta hora ya debe estar llevándole las empanaditas. Pero un momentico, si es que no ha contado el chiste de Risa Loca. No, no me ha dejado contar el chiste, yo lo saludé nomás. No, creímos que el chiste era de Pascual, pero no. No, es que yo pensé que Risa Loca estaba conduciendo y que me estaba saludando. No. Oye, lo estaba saludando nomás. Ay, tan bello, ¿no? Y estaba saludando nomás. Póngase en esa hora que le deja las empanadas. No, pues no. Natalia. Es súper, súper, súper. Ay, pues mi amor, contá pues el chiste. No me dejo. ¿Qué tal? Están dos amigos hablando. No he consentido. Es que no he consentido. No me dejo. No, pues qué tal lo que nos tocó. Un mamonal de 34 años dando quejas. Cuéntete pues el chiste. 34 años. 34 o 35, sí. No, 34 añitos. No, 8, ¿cómo es? No, bebé. Y voltearse uno a los 34 años. Bueno. ¿Qué están hablando los amigos? Los amigos. Entonces le dicen a los otros. No, no. Mi mujer es muy infiel, hombre. Mi mujer es muy infiel, hombre. ¿Qué hago? Sí. No, hermano. Es que hay que reconquistarla. Llévele una serenata. Ah, hombre. Sí, lleva al tipo. Le lleva serenata. Le dice, mi amor, mi letra es esta serenata. ¿Cuál te gusta? El de la guitarra. Por fin, por fin, llegó Don Gediondo acá. Con los chistes y las chanplas. En su mochila está. Hola, Venezuela. Buenas tardes, señora directora, señorita directora E, la señorita Claudia Morales, hermana Enester, un cordial saludo para la mona del programa. La más mona del programa. Y esa sonrisa tan bonita que tiene hoy. No, tiene pura sonrisa venezolana. ¡Chamo! Para la mamá del programa. ¿Qué quiere decir? Que ella está feliz porque perdió Colombia. No, no, no. Al contrario. No, es que es más, ni vi el partido, así que no puedo opinar. Menos más, nos he perdido mayor cosa. Marcelina, un cordial saludo para la mamá del programa, la única que tenemos, la señorita Alexandra Montoya. No, Claudia también es mamá. Pero principiante. No. Es como Tatiana. Tatiana es principiante. ¿Tiene la nena cinco años? Tres, tres y medio. Tres y medio ya. Sí, mona tiene tres y medio. Lo llevo, lamentablemente, el mío tiene uno apenas. Tanto que ella canta la canción de Risa Loca. ¿Cómo es? Risa Loca es guy. No, guy no. Ni gay tampoco. Style. Style. Ah, Risa Loca es guy. Ella la canta bien, de hecho. Ella sí la sabe cantar. Ella la canta perfecto. ¿Y el chiquitín de Alexandra, qué sabe hacer? Hace como un gallo. Hace... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, divino! ¡Ay, tan hermoso! ¡Cuando sé! ¿Cómo hace el gallo? ¿Cómo hace el gallo? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Listo! Lo tengo grabado y todo. Y Alecita en sus momentos. Y yo también... Y Alecita en sus ratos libres. ¡Venga, papito! ¡Me lo enseño! Le digo, mira, papito, haga así. Y como él... ¿Lo tiene grabado? Sí. ¡Claro! ¿Y el chiquitín de Natalia qué hace? La niña no tiene hijos todavía. Hace caso. Un cordial saludo igualmente. Grupo Revolcón para... Querubín, que nos trae todos los días los datos de hora 20. Muy interesantes. Para Regifo, para Lulú, para el maestro Gardicito. Buenas tardes, maestro. ¡Meh! ¡Qué bajo no! ¡Vida! ¡No! ¡No! ¡No, 28! Estoy anotando. Las 4 y 34 y no habían echado ese chiste. Estoy anotando todo con Vicente para contarle a Penlai. ¡Meh! 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 Para ese maestro del humor que nos debe estar escuchando también a esta hora, el del aguila descalza. ¡Ja, ja, ja! ¡Carlo Mario! ¡Carlo Mario! ¡Ja, ja, ja! Carlos Mario y Cristina, o sea, Pascual y Rizaloca. Un cordial saludo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! El mueloncito, como le dice. ¡Ay, el muelon Sachi! No es capaz de decirle, el muelon, el muelon. ¡El muelon Sachi! ¿No se ha visto al muelon de frente? ¡No se ha visto al muelon de frente! ¡No se ha visto que lo saque él! A ver si me hace el favor y me saca el limpezo. Que me pasen nuevamente a la mujer en Colombia. Llevamos 4 minutos con los saludos. ¡Ay, bueno, doctora García Sábala! Entonces comenzamos con el humor. Hoy leí la columna de Pascual, doctora Claudita. Ah, pues, ¿qué pasó? En busca de mi hermana se llama. Y dice que se van a firmar muchas cosas en La Habana. Ah, sí, ya sabíamos que él no es normal. Ahora sí, para todos los queridos oyentes, un cordial saludo. Y obviamente, ah, que ayer vino a la señorita Alessandra y loquillo que nunca vienen de camiseta de Colombia. Ayer trajeron camiseta de Colombia y perdió Colombia. ¡Qué casualidad! O sea, ¿qué significa? ¿Que son mal agüero? Mal agüero, malas sabes de mal agüero. Y usted de comentarista deportivo en Twitter, ¿no? Sí, señora. Y Corozo, y su merced haciéndome la segunda. Y Corozo se puso a decir, ¡Colombiano tiene problema! ¡Colombiano tiene problema! ¡Colombiano tiene problema! ¿Podemos contar el chiste, Pedrito? Y a orejas como le quitaron la inteligencia. Ahora sí, humor colombiano en Caracol. ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate, González! ¡Cállate, González! Le dice un amigo al otro. ¡Cállate, González! ¡A ver! ¿Y qué trae? Dijo, no, pues una partitura. Digo, ¿qué escribiste? Dijo, una canción de cuna. Duré 27 años escribiendo esta canción de cuna. Uy, ¿por qué tanto tiempo? No, pues que empezaba a escribirla y me dormía. ¡Excelente! 4 de la tarde, 36 minutos. Les tengo una noticia que me acaban de confirmar Gardeazabal y Pascual. Párenle bola, pues, y ustedes me dicen si puede ser viable o no. Le ofrecieron la Embajada de Venezuela a Horacio Serpa y lo está pensando. Compañeros de la mesa, saludo cordial a las 4 de la tarde, 44 minutos. Pongo en el ojo del huracán la creciente crisis carcelaria. Primero, siguen pasando los días y no vemos una sola medida concreta para enfrentar el hacinamiento y la corrupción en las cárceles colombianas. Segundo, el general Ricardo, Gustavo Adolfo Ricardo, director del INPEC, aseguró que el problema es tan complejo que la solución requiere de una acción concertada del gobierno y una aplicación de la ley. O sea, prácticamente está maniatado, admite que mientras desde el gobierno nacional no le ayuden, él no puede hacer nada. Y tercero, definitivamente la estructura del INPEC es como un paquidermo, está diseñada para que no funcione y prueba de ello son los 54 sindicatos que existen en la entidad. La relación con el paquidermo debe ser que va un poco lenta y es grande, inmanejable, compañeros de la mesa. Mi hermana se fue a pasar Semana Santa a la finca de un señor y fue víctima de la pasión del señor. La comisión asesora de las relaciones exteriores ya. Dígame, don García Zaval, si de nada o mucho al fin servirá. Yo soy Corozo, Corozo soy yo. Nací en Granada, y aquí mando yo. Pues la Comisión de Relaciones Exteriores ha servido de pretexto para este distanciamiento entre el expresidente Pastrana y el presidente Santos. Recuerde que por allí comenzaron las pullas. Parece ser el motivo, la forma como se miró el caso de la Haya, tanto en los gobiernos anteriores como en este, y el deseo de Santos de hacerle una vergajada a sus asistentes diciendo que iban a hacerse públicas las actas de lo que allí se había hablado. Desde allí comienza y yo creo que para eso sirve la Comisión de Relaciones Exteriores, para coger las agujas y hacer el crochet. Medellín Bogotá Desde hace dos días han dado paso parcial en la carretera Medellín Bogotá. Dicen que se hacen cierres cada diez minutos para terminar de arreglar la vía. Me imagino que en este momento está más o menos normalizado. No ha habido grandes aguaceros. Y dicen el consorcio que hay maquinaria pesada, personal y plantas de energía en la zona por si se presenta alguna otra emergencia. 4 y 46. Y como lo dijo Piedad Córdoba, las FARC no están dispuestas a ir a la cárcel por los delitos que han cometido. No quieren ir a la cárcel y con la negociación quieren quedar limpiecitos para salir de excursión. Después de tantos secuestrados y los actos criminales, quieren que los canonicen como héroes nacionales. ¡Sí, claro! Espera que ahí vamos, espera que ahí vamos, no te vas a mover de ahí. Ya piden que sus delitos aquí sean olvidados, mientras las víctimas lloran a sus miembros masacrados. Está bien que hay que ceder algo para la paz alcanzar, pero aquí ya nos las vieron y nos las van a agarrar. Espera que ahí vamos, espera que ahí vamos, no te vas a mover de ahí. 5 de la tarde, 7 minutos, seguimos con la voz, esa voz contagiosa de Celia Cruz. Les contábamos un pedacito de su historia cuando empezamos el programa y otros datos curiosos sobre esta negra maravillosa. Más o menos por los años 50, toda esa década, Celia y la Sonora Matancera brillaron en esa Cuba de Pío Leiva. Tantos nombres que seguramente son familiares para ustedes. Tito Gómez, Barbarito Díez, Beni More, Compay Segundo. Grandes, pero grandes artistas que todavía se nos pegan del alma con sus canciones. En enero de 1959, cuando triunfaron los castristas, Celia decide abandonar Cuba. Decide abandonarla, se va para los Estados Unidos y sigue brillando. Parte del brillo no solamente está con esa música guapachosa que pusimos hace un rato con canciones como La Negra Tiene Tumbao, sino también boleros como este, Te Busco. 5 de la tarde, 12 minutos. La noticia ganadora se la podemos preguntar a Héctor Eli Rojas, Gardia Zaval y Pascual, porque este 10 de abril va a haber debate en el Senado en relación con el proyecto de ley sobre uniones entre personas del mismo sexo. Héctor Eli, buenas tardes. El Parlamento Andino informa que estamos en miércoles santo y trabajando de gular. Doctora Claudita Gurúyes y oyentes, un cordial saludo. Lo saluda a usted también, con mucho entusiasmo, para preguntarle qué cree que va a pasar con ese proyecto. Pues, su merced linda, con esto de las uniones entre parejas del mismo sexo, eso es un asunto muy macho. Muchos mataron el tigre y asustaron con Falcao, empezando por los congresistas. Aunque están citando para legislar sobre el tema el día 10 de abril, parece que tienen muchas ganas de trabajar, pero las aguantan, doctora Claudia. De Ñapa, doctora Claudita, en la reforma constitucional, dijeron que si el 20 de junio el Congreso no ha legislado sobre esto, los notarios deberán formalizar a través de un contrato o una relación de pareja. O sea, que se pueden casar, por ejemplo, si quisieran casarse de García Zábal y Riza Loca, tendrían que hacerlo en una notaría. Buen dato. O Corozo y Loquillo. Y por su parte, los notarios no saben qué hacer. Por ejemplo, Benjifo y Lulú llegan a casarse, entonces el notario queda, ¿yo qué hago aquí? Como van bien, por lo menos. O por ejemplo, Orejas y Omar Sánchez, que lleguen a casarse el notario, pero están seguros, ustedes con esa cara se piensan casar. ¿Para qué se metían si les iba a quedar grande la vaina? Quiero plantear sobre esto que usted está diciendo en el debate con García Zábal y Pascual, pero antes quiero preguntarle si tiene humor andino. Claro, mira, hablando de esto, Riza Loquita y Gardicito, ¿cómo les habrá ido con este tema tan peculiar? Ahorita le preguntamos. Que llegaron a una notaría precisamente, llegaron una hormiga y un elefante. Entonces dijo el elefante, dijo, señor notario, venimos a casarnos. Y dijo la hormiga, venimos, nos toca casarnos. Don Héctor Eli, te la pase bien y que descanse. Lo mismo, sumerse mucho recogimiento con el señor que le deseo en esta semana mayor. Muchas gracias. Pues ahí queda planteado el tema con Héctor Eli Rojas, García Zábal y Pascual. Creo que sigue habiendo un poco de confusión, como lo decía Héctor Eli, porque hay quienes opinan que si el Congreso no sale con nada, a partir del 20 de julio las personas, las parejas del mismo sexo, pueden llegar a una notaría y se pueden casar. Los notarios siguen confundidos. El superintendente dice cosas que resultan un poco ambiguas. Armando Benedetti, que es un gran defensor de los derechos de las parejas del mismo sexo, dice que no, que eso tiene que estar reglamentado por el Congreso. ¿Al fin qué, Pascual? Pues lo que han dicho los notarios es que la Corte Constitucional no declaró en Constitucional el artículo del Código Civil que define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer para procrear. Entonces, que ellos no tendrían cómo hacer esas legalizaciones de los matrimonios homosexuales. No sé si los notarios se pegan demasiado del Código Civil, porque creo que hay sentencia de la Corte que de alguna manera reconoce esos derechos y podría dejar al lado esa vieja definición del Código Civil. Lo que uno piensa que puede pasar en el Congreso, hace más o menos seis meses decía Armando Benedetti que estaban los votos en el Congreso para aprobarlo, que simplemente los conservadores estaban aplazando y dilatando las discusiones porque sabían que iban a perder. Supuestamente las cosas no deben haber cambiado mucho para lo que viene. Vamos a ver si la desidia los deja decidir sobre el tema. Y Garde Azabal, ¿cuál es su opinión? Se ha presentado por estos días, al mismo tiempo que esta noticia de discusión muy santanderista, muy colombiana, porque la Corte Constitucional bien dice si el día tal de junio no lo han hecho, pueden solemnemente realizar sus uniones ante notario. En el Club de Banqueros y Empresarios, y tengo toda la documentación cruzada entre las partes, se negaron a darle tarjeta de ingreso permanente a la pareja de un socio, porque era del mismo sexo. Y la declaración ante notario de Unión Marital, de hecho, según los señores del Club de Banqueros y Empresarios, no dice que tiene validez para esos efectos, y además dicen que era la primera vez que alguien pedía tarjeta. El señor me ha autorizado a dar su nombre, pero prefiero no hacerlo, por razones de estrategia. Bueno, pero eso sí es un tema de discriminación, independientemente del tema del vínculo matrimonial o formal, o como se quiera llamar, ¿o no? Pues yo no sé, yo no soy socio de clubes, entonces yo no sé cómo es esas balotas negras, pero si el socio del club va y pide tarjeta para su pareja, y además exhibe declaración ante notario de Unión Marital, de hecho, pues yo no sé qué más le van a pedir. Perdón, Pascual, lo interrumpí, ¿qué iba a decir? Hay que decir, Claudia, que lo que hay en este momento, antes de que se cumpla ese plazo, o que el Senado o el Congreso legisle, es una unión patrimonial que se hace por parte de las parejas homosexuales y les reconoce ciertos derechos, pero lo que ha dicho el superintendente es que desde el 20 de julio se podría hacer una unión matrimonial con todas las de la ley. Solemne, ¿qué es solemne? ¿Qué quiere decir la palabra solemne? No, pues en este caso no sé. La solemnidad no es que sea a través de un documento que tenga... Pues formalidad, una formalidad, exactamente. Exactamente, es eso. Bueno. Y hay que decir también, Claudia, que está en este momento en la Corte Suprema de Estados Unidos en discusión el mismo tema. Sí, señor. Una ley de 1996. Un debate bien importante. Sí, señor. Tiene toda la razón. Y en Francia también el tema está caldente con el presidente actual, porque dicen que no se ponga ahorita, los que están en contra, que se ponga más bien a legislar, o a manejar más que legislar, perdón, a hablar temas económicos que necesita el país, y que el tema de los homosexuales aún la... Pues muy bien, vamos a ver qué pasa en el Congreso a partir del 10 de octubre, de abril, cuando está convocado el debate en el Senado de la República, y a las 5 y 19 nos vamos para Boyacá. Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá, y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya, la patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó. Buenas las tengan sus Mercedes, cita Claudita, doctores, o todos los doctores y las doctoras, y la gente que está en este momento ya cogiendo carretera, doctora. Cita Claudita, ¿hay algún trancón en algún punto de la ciudad de Bogotá, por lo menos? Pues mire, lo que nos están reportando a través de Twitter, y lo oímos en el informativo de las 5, es que quienes van para Girardot no deben tomar la vía por Mosquera, porque el trancón y el taco son monumentales. Pues, o que esperen un rato a que baje el flujo vehicular, o tienen que pensar en vías alternativas. Gracias, cita Claudita. Don Pascualito. Su Merced, ¿cómo está? Bien, señor, gracias a mi Dios. Bueno. Oiga, su persona, ¿ahora quién estaría pidiendo asilo en otro país para no responderle a la justicia colombiana? ¿Se volvió moda? Sí, se volvió moda, y lo ha dicho el abogado Abelardo de la Espriella, dice que Silvia Guete estaría buscando asilo en Argentina, que se ha acercado ella o sus abogados a la Embajada de Argentina en Colombia, intentando hacer esa solicitud. Ella tiene, no sé si nacionalidad argentina o alguna relación con este país, y estaría haciendo ese trámite. Su abogado, el abogado de Silvia Guete, ha negado esa posibilidad, dice que no conoce ningún trámite en ese sentido, y que simplemente están verificando por parte de la clínica la salud de Silvia Guete, porque recordemos hace poco se le negó la casa por cárcel. Perdón, Pascual, una preguntita, y Alexandra, que está estudiando Derecho. Sí, Engardezabal, dígame. En el caso en que se pueda pasar, pueda pedir asilo a alguien, es cuando no está preso todavía. En el momento en que ya esté preso, ¿cómo va a pedir asilo? ¿En una embajada? ¿En un país? ¿Tendría que volarse para la Embajada de Argentina? Sí, no tiene sentido. Y ya hoy hay un boletín del INPEC, que mañana a las seis y media de la mañana, será trasladada de la cárcel de Barranquilla, o de donde esté en Barranquilla, de la clínica donde está en Barranquilla, clínica de la Asunción, a Bogotá, a la cárcel del Buen Pastor, porque el dictamen médico de los tres galenos que la examinaron dice... De medicina legal, ¿no, don Gardicito? Dice que no es lo que... Lo que dice el médico personal, porque el médico personal, pues, dijo que era una joda coronaria y que una... Bueno, varias cosas así. Y los médicos de medicina legal dijeron, tranquilos, que la señora puede hacerse sus tratamientos en Bogotá y no peligra la vida de la señora. Como quien dice, el embolató del viaje argentino. Exactamente. En lo que dice don Gardicito llama asilo político. Asilo político. Exactamente. Gracias. Pero ya que metió la cucharada a don Gardicito, pues, venga, no le pregunto. Ahora, ¿por qué se dice que la restitución de tierras podría fracasar? Bueno, hoy hay una declaración de Gerardo Vega, que es de la Fundación Forjando Futuros, que ante la muerte en Valencia, Córdoba, de Hermes Vidal, que se une a la de muchos otros líderes de la restitución de tierras que fueron arrebatadas por los paracos, que se unen en la tumba con ellos, pues él considera que esa restitución de tierras puede fracasar por el asesinato de los reclamantes. Yo creo que tiene sobradas razones para denunciarlos, pero espero que el gobierno sea lo suficientemente fuerte para que no se deje asustar y las entregue de vuelta, porque fueron muchas hectáreas arrebatadas pistola en mano. García Sábal, el caso del señor Hermes Tobar, Hermes Vidal, perdón, Hermes Enrique Vidal, es uno de los tres que se presentaron en los últimos cuatro o cinco días. Se presentó otro en Totoro, un señor Gustavo Adolfo Piso, de 31 años, también asesinado, y Alonso Lozano en el Guaviare, otro líder de tierras asesinado en la última semana. La cosa es preocupante, hay cerca de 700 líderes de tierras amenazados. Don Gardicito, ahora que hablaban del asilo, es que se conjunde la figura de verdad de asilo político cuando una persona se sienta amenazada por algún grupo, pero cuando uno ha infringido la ley, su merced, y está huyéndole a la justicia, como la María Pilar Chuzar, Hurtado y otras. Entonces, ahí sí lo dejo para que ustedes digan. En eso hay discusión, porque vemos cómo el gobierno de Panamá consideró que el delito por el cual acusaban a María Pilar Hurtado era político y no un delito criminal. Pero para Colombia el tema no es así. Así no, eso depende de los países y depende de la interpretación que se haga del asilo. Claro, es lo único que pasa con el señor Assange, y entre Ecuador y Suecia y Estados Unidos. Bueno, pasó entre Colombia y Perú, con Víctor Raúl Aya de la Torre, el fundador del APRA. Él se mantuvo cinco años largos en la embajada de Colombia en Lima, porque Colombia decía que lo acusaban de un delito político, y el Perú decía que no, que era un delito criminal. Bueno, muy bien, Patojita, muchas gracias. Mercedes y Claudita, a todos los oyentes, que mi Dios me los lleve y me los traiga con bien. Cinco y veinticuatro, vamos con humor. Risa Loca Star ¡Arriba, Rey! ¡Arriba, Rey! Risa Loca Star ¿Cómo? Risa Loca Star ¿Un tricitico desentonado? Sí, así dice la niña de Claudita, allá en el jardín del IGK. Risa Loca Star Risa Loca Star Risa Loca Star Pero el que canta eso, Pedro, ¿no es un coreano? Sí, señor. ¿Y ellos no son los que van a organizar la Tercera Guerra Mundial? El cantante llama Marico, que es uno. Diga, no engañen a los oyentes. En la Tercera Guerra Mundial, Garria Sala, lo que sea destrucción, le fascina. Bueno, y el niño de Alexandra. Pues, uu, 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 uu. ¡Amuéstrenos! Quiero ver ese piquito haciendo... Ahora le pongo el video. ¡El chistecito, el chistecito! Pedro, déjame contar el chiste, por favor. ¡Ah, le tocaba a usted! Es que yo voy a contar el chiste, pero es que Pedro no me deja, entonces... ¿Sabe que yo podría invitarlo a Cartagena, Risa Loca? ¡Otra vez! Para que sirviera de... Para que sirviera de ancla, gracias a su extraordinario peso con los ventarrones que hay ahora. No, pues yo ahorita no puedo. Y todas las más gracias por la invitación. Ya tiene camioneta, pues... Ah, pero sí, pues no mando lo de los impuestos. ¡Anímese! Pero puede ser ancla. ¡No, no, no! Tranquilo, eh. Pascual Gargasabal, ya, ahora sí. Como no está el señor director, mírenlo. El ratón hace fiesta. El chistecito. Sí, yo voy a contar el chiste, pero es que no me han dejado. No, ya Pedro se paró, aprovecha. No se intimide, Risa Loquita. No, no, no. Para nada. Que después de las... Después de las bodas de Caná. Después de las bodas de Caná, entonces, que estaba... Estaba... San José con el guayabo. Estaba con el guayabo, pero bravo. Y entonces le dice, María José... Pues porque ya le decía José. Le decía, José... José, te traigo un vasito de agua. Y dice, sí, pero que no lo toque el niño. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin, por fin. Cuando quieran humor, señora Claudita. No, pues ya, no, no. Así, señora, acusamos recibo de una carta. Vamos a ver quién nos ha escrito esta... ...pondencia interna. Sí, sí, rojo papel. A mí me sorprende que todavía le escriban a uno en físico, porque... Esa es la única que le llegan cartas en sobre. O sea, es mi entrega, todavía así. Eso es bien, es bonito. Y ya viene Chema, a ver qué dijo la carta de la mamá. Dice así. Dice la carta de Bogotá. Oígame, Pedrito, esperes un segundito. A propósito del tema que estaban hablando de la señora Goethe, nos escribe Enrique Machado a través de Twitter y nos dice lo siguiente, Gardea Sábal, Pascual y Alexandra. El asilo para un nacional no existe. La señora Goethe es argentina y lo que puede estar pidiendo es repatriación. Tiene sentido, ¿no? Sí, señora. No sabía la nacionalidad de la señora, claro. Vale la pena la aclaración. Ahora sí, Pedrito. ¿Se repite la apertura de la carta? No hay necesidad, no, 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 tranquilo, no. Está bien, no. No, como ya me la... No hay necesidad, de verdad, tranquilo. Me la barajaron, entonces tocó abrir otra carta al azar. Ahora sí, la carta dice, sí, Bogotá. Marzo 27 del año 2013, bendinísimo, doctora Ana Pilar Restrepo, doquiera se encuentre. En primer lugar, para invitarlos a un paquete del programa. ¿Quién? Invitarlos a un piquete al programa, un piquete para el programa. Un petardo... Gabriel, atentamente, Lucrecia de Chemas. Ese joven no lo ha autorizado. Posdata, espero que en el mes de esta noche se vaya para Elijacá, manzana 23, Sin baño Ya ese joven no lo autorizamos La carta dice así La manda Doña Lucrecia Echemas En compañía de Losquillo Hablaban tres amigas Hola amigues Hola amigues Hola amigues Somos las mejores amigues Y dijo la primera Que se llamaba por decir un caso Natalia Nuestra primera amigues Imagínate que yo a mi hijo Le mostraba las uñas Y ahora hace como un gato Dijo la segunda Ay ya vi Pero donde va de chistes Dijo a mi hijo A menos mal usted no le enseñó un elefante Si no Le mostraba los gordos Y ahora hacen como un conejo Dijo la tercera Pues mi hijo ahora hace como un gallo Excelente Y que Ajá Ah ya Y se acabó el chiste Si señor Eso era un chiste Si maestro Una anécdota No era una Como se llama Una anécdota Una anécdota Pero es que no es que la cucha Perdón la cucha iba a decir La señora Lucrecia está mandando chistes Muy simples Salió flojo Y por qué no le dice Ahora tenemos calificador de chistes Aquí en el programa Dijo consumidor 5 de la tarde 30 minutos Colombia no realizará partidos de carácter amistoso De la cuarta fecha Santa Fe aporta dos jugadores A la selección colombiana de fútbol sub 17 Que participarán el suramericano de Argentina Gustavo Sánchez y John Freddy Miranda Este torreo es clasificatorio al campeonato del mundo Que se va a realizar en Emiratos Árabes Del 17 de octubre al 8 de noviembre del presente año Chemitas aprovechemos que tenemos al Pecoso Antes de que llegue como invitado a Hora 20 Para preguntarle ¿Qué fue lo que le pasó a Colombia? ¿Usted qué cree de Pecoso? Buenas tardes ¡Pecoso! ¡Pecoso! ¿Qué es este Pecoso? Chemitas, señorita Claudia Señorita Alessandra Queridos oyentes Reinita del programa Y doctor Hernán Donde quiera que se encuentre Yo creo, señorita Claudia Que le cuento que Colombia Alcanzó su mayoría de edad Tenemos 18 años sin ganarle a Venezuela 16 18 Eso yo terminé ronco de gritar ¡Tírate Falcao! ¡Tírate James! Y se tiraron el equipo Ayer jugamos como el Quindío, doctor Con dos volantes y tres pancartas Y los cambios fueron muy buenos Lo único es que nos falta cambiar marcador Vaya cómase una miga que está en la nevera Pero en Argentina No, es que tiene hambre Entonces yo tengo unas migas en la nevera Y le estoy diciendo al sobrino Que se coma unas migas que están en la nevera Pero en Argentina vamos a ganar Y les vamos a dar yuca y papa ¿Por qué no chifla con esto? Y les vamos a dar yuca y papa Mi padre trabajó 44 años en los ferrocarriles Y nunca le ganó Venezuela Muchas gracias Pecoso ¿Cuándo es el partido contra Argentina? El 7 de junio en Buenos Aires ¿Es el día 7 de junio, doctora? El 7 de junio en Buenos Aires 7 de junio en Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires Pero la gente de la AFA dice que va a ser en Buenos Aires Porque primero que todo es un escenario para 70 mil espectadores Que le da mejor taquilla Uy, caramba ¿Cuál, cuál? El de Buenos Aires El estadio de River Plate Chemas es otro que ayer antes del partido decía Ya estamos en Brasil Ya estamos en Brasil Chemas y Corozo saben de fútbol como saber de maternidad de gallinas Pero yo creo que muchos colombianos estaban ansiosos ¿Clorados? Sí Vieron un marcador alto Fue una mala tarde y todavía estamos clasificados ¿Será que iban pavosa a Brasil? ¿Qué va a estar clasificado, Chemas? Los terceros clasifican cuatro ¿Pecoso? Sí, profesor Dígame, profesor García Sábal Es Pascual, es Pascual Pekerman se acordó de sus tiempos en el temeroso independiente Medellín Ah, uy, uy, hermano, así no No, 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 así no Qué comentario tan inapropiado, tan inapropiado Siempre ofensivo Ofensivo el comentario de este tipo Todo el partido perdiendo y con un solo delantero Ay, cuando le ganaba un 5-0 a Bolivia y sí lo estaba ganando Ay, les picaron la lengua No, 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 es que sí, no, así es muy berraco, Claudia, yo no trabajo más Ay, está como todo quieta Pero es que no es lo que está diciendo de mi equipo Ay, equipo Otra vez estás quejando Vos me pareces a Natalia París Es que estoy sensible Sí, sí, sí Me dio duro, súper, súper sensible Está grabado, no trabajo más, digo Bueno, bueno, ya Me dio duro, ay, Chema Pecoso, muchas gracias y buena suerte hoy Hoy en Hora 20 Y tenemos a Alexandra, a Leonel, para preguntarle también Qué le pasó a Colombia Aquí vos, Leonel Hola, mi amor, ¿cómo estás? Claudia está muy seria porque es la directora del programa, Leonel Sí, te noto un poco exhaustiva conmigo, ¿no? Exhaustiva Pero con el mismo cariño de siempre, Leonel Sí, pero de todas formas cambiaste conmigo, ¿no? No, 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 es simplemente que adopto el rol, pero el mismo amor No, 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 y hábleme con más respetito No, no, no Sí, sí, no, no, y me regaña y todo Pero listo Eso, ¿te hablo de fútbol? De fútbol, sí Nos ganaron los vinos tintos Vinos tintos, eso es como si se hubiera tomado unos vinos tintos No, dos botellas viendo el partido Yo creo que no nos podemos demaclar por esta derrota Hay que luchar a muerte ¡A muerte! Sí Este cuchito, Peckerman, ¿qué pensar? Es mi amigo Te doy la mano desde acá, Peckerman Vamos No te dejes caer en la olla de la depresión No, no creo que esté, ¿eh? No vas a caer depresivo por nada del mundo, Peckerman Y no se ponga a pelear con jovencitos Que usted ya está muy achicado ¿Y qué va a ser? ¿Le va a cantar una cancioncita al técnico? Sí Tú eres mi hermano del alma De la gente, el amigo Eso está bien Que en todo camino y por nada está siempre con la gente Reconciliación, obvio Estoy de acuerdo con Che Creo que celebró el 1-0 ayer Aún tienes un hombre, aún tienes alma de chico Por ahí lo vieron celebrando el... Eso es mentira, ¿no? No, no, no Es mentira Solamente que sí se pongan en las... ¿En las qué? En las greñas mías No, yo creo que no en él es solidario Hoy se vino con camisa de vino tinto, Leo Es una mala tarde, simplemente Mala ¿Y alguna cancioncita de amor para Alexandra? ¿O para Claudia? Sí, no sé Para ti Para ti Tus besos dulces Entonces Alexandra ya no, pues Alexandra no Yo respeto todo y como Claudia está dirigiendo No me meto en estos... Pero pareces como represiva, hombre Pareces como si tuviera represión amorosa conmigo No, no, simplemente O realmente son tíxicos celos O es para ella Son tíxicos celos Para ninguna O físicos, tal vez Ustedes comprenden, mujeres Aquí hay Leo para todas Compañe Divino Un besito, Leo Bueno, peluchito, adiós Una palabra de Semana Santa ¿Por qué me has abandonado? Yo te digo Tengo sed Mentira, ¿sabes qué te digo? Todo está con su madre Y a Claudia, Claudia Señor ¿Estarás conmigo en el paraíso? Muy bien, yo cada vez que lo oigo, Leonel, llego al paraíso Muy gracias Besitos Me defendiste bien, Leito Sí Muy bien, campeón Le sirve esa camiseta morada, vino tinto Bien La de Tengo sed estaba forzada Pero las otras dos le sirvieron Bueno, vámonos, Leonel Después de Leonel y de hablar de fútbol A preguntarle algunas cositas al doctor Antonio Navarro ¿Estará por ahí? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿Qué hubo, doctor Navarro? ¿Cómo arranca la Semana Santa? ¿Bien? Bien, tú estás reflexionando, tú estás reflexionando En tres semanas, reflexión, reflexión Muy bien ¿Y tú tal? ¿Tú te tal? ¿Estoy divinamente? ¿Tiene alguna preguntita para la gente de aquí del programa? Claro Parece que los periodistas ya fueron devastaciones Todos están aquí Todos están ahí, bueno, ¿tastual? Cuénteme, doctor Navarro ¿Cómo va todo? Bien, gracias ¿Y tú te tal? Todo muy bien Bueno, ¿tastual? Anda, ¿verdad que se conocieron unas cifras de desempleo por ahí, ¿tastual? Sí, se conocieron las cifras de desempleo del mes de febrero ¿Febrero? Sí, señor Bajó el desempleo 0.3% en Colombia Se situó en 11.8% Y el gobierno dice que 33.000 colombianos consiguieron empleo formal en el país ¿Cuánto? 33.000 Las ciudades de la costa siguen siendo las de más bajo desempleo en el país Barranquilla la primera con 8.4% Barranquilla, ah, Barranquilla la primera de desempleo Sí, y las que tienen mayores problemas son Cúcuta, Popayán, Quibdó, Armenia y Pereira Tututa, tututa Tututa, exactamente Se baila con tututa Gracias, señor Seguid semana santa Lo mismo, doctor Navarro Gracias Dardia Sábal, por ahí está Dardia Sábal, ya fue No, ahí está Activo, Dardis El ventarrón no me ha llevado No se ha llevado el ventadrón, nada Bueno, temas Dardis, ¿cómo va Dardis? Haciéndole la vida Bueno, venga, gracias Sábal Te pasó con los días, te salpicaban al director de Invías Bueno, aquí contamos el lunes Que el director de Invías había sido acusado Por un lado y por el otro De no haber finiquitado los contratos que tenía con el Invías Hoy hizo unas declaraciones a la W Y dijo que él había intentado finiquitar esos contratos Y renunciar a algunos de ellos Es decir, hacer sesión Cuando a principios del año pasado El gobernador de Cundinamarca Pretendió que volviera a acompañarle Él ya había sido su secretario de Obras Públicas En este gobierno Pero que no pudo finiquitar esos contratos Ni le admitieron la sesión Pero que en noviembre Para posesionarse de Invías Sí logró el que le aceptaran la sesión Y que los otros ya se habían terminado La palabra finiquito no la usa él nunca Pero eso es fundamental para que un contrato con el Estado se termine De manera que así él lo diga en ese tono Jurídicamente es probable que él todavía esté de contratista de Invías Lo cierto Yo creo que el error al nombrarlo El señor puede ser muy bueno o experto en la materia Es el error de nombrar a quien ha sido contratista Tantas veces de un instituto Y pasarlo después a ser el contratante Ah, bueno Bueno, gracias ¿Me repites? No lo entendí bien No, no, no Yo creo que ya ha habido suficiente ilustración Doctor Navarro Mil gracias Que la pase bien este descanso Hola linda, ¿cómo estás? Pascual, qué gusto verte No sé cómo decirte Porque prácticamente Hasta ahora el Congreso Empieza a preocuparse Por lo que haya en Yopal A la gente hoy le pase No sé si son buenas o malas noticias Que el Congreso se preocupe por lo que pasa en Yopal Hemos hablado bastante de la crisis que han tenido por el agua Se dice que antes de tres meses no estarán ni siquiera los estudios Para empezar a encontrar una solución Y ahora la Comisión Sexta del Senado Citará a una reunión para que se expliquen las crisis en el Yopal Vamos a ver si la llegada de los senadores le dan agilidad Y le dan cierta visibilidad al tema O si enturbian un poco más las aguas en Yopal Hola linda, ¿cómo estás? Pascual, qué gusto verte No sé cómo decirte ¿Y a qué detalles puedes contarnos del obispo? Que decidió alejarse Y en la costa caribe Prefirió renunciarles Monseñor Nel Beltrán Renunció a ser obispo de Cincelejo Dijo que cuando estaba todavía en vigencia Benedicto XVI le había presentado su renuncia Pero lo anunció ayer en la misa crismal Monseñor Nel Beltrán tuvo mucha incidencia Cuando los procesos de paz Bueno, tantos que hemos tenido Tantos que han fracasado Y él sirvió de mediador en más de uno de ellos Ahora se retira por razones de edad y de salud Y como tal ha vuelto a usar La palabra de la paz y del diálogo como fórmula Como le contábamos a nuestros oyentes En el 59 cuando triunfó Castro en Cuba Celia Cruz se fue de la isla Ella intuyó que Fidel Castro Quería implantar una dictadura comunista Y su militancia furibunda anticastrista Nació a partir del 7 de abril de 1962 Es una fecha exacta Porque Celia se enteró de la muerte de su madre Y no pudo entrar a Cuba Para asistir al entierro Se quedó en los Estados Unidos Dio conciertos por todo el mundo Se ganó todos los premios En el 62 se casó con el primer trompetista De su orquesta Pedro Knight Y no pudo No pudo regresar a Cuba Murió finalmente El 16 de julio de 2003 Y en esta canción Queda plasmada esa nostalgia 6 y 20 Y quiero saludar a esta hora Al cura Hoyos ¡Aló! Ya está celebrando ¿Cómo? Está en sano juicio Sí, sí, sí Estoy en sano juicio Porque estamos en semana de recogimiento Entonces le puedo hacer una pregunta seria Cuenta, sí, claro O riéndote como quieras No, esta es seria Porque es sobre la captura Del exalcalde de las aguas De Ibirico en el Cesar ¿Sabe por qué? De la juagadura Sí, ¿cómo no? Oye, ¿cómo te parece? Bueno, pero eso es perdón No, eso es perdón En la semana santa Se puede perdonar todo Porque Juáguese de la risa Y conteste Sí, ya, mira ¿Cómo te parece Mi querida Claudilla Que fue capturado El exalcalde Del municipio De la Agua de Ibirico ¡Alfonso Palacios Niño! ¿Y Adina ¿Por qué? Porque el mar No era bueno Para las matemáticas Porque en hechos Ocurridos En el periodo 2008-2011 Firmó un contrato De 96 mil millones De pesos Y se produjo Un sobreconto De los mismos Por 20 mil millones De pesos Y por eso Le echaron mano O sea que Si uno se equivoca Con los números Del bulto Eso pasó En este país García Mariquiano Por Dios Me lo jodieron Me lo bregaron Al viejo Alfonso Pacio ¡Qué desastre! ¡Run! Si te cogen ¡Run! 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 ¡Corre por tu vida! ¿Y tiene algún chistecito? ¿Cómo fue recante? Sí, claro Ha que era un chistecito ¿Cómo te parece que esto era en un museo, no? Ajá Estaban en el museo Entonces le estaban diciendo Miren Este Esta obra es de Miguel Ángel De 1493 1493 Y ya no la vende Bueno Tómelo como quiera Como dé la gana Está bravo el padre Sí, es que está en sano juicio Bueno Que la pase bien Relájese padre Esta sobría me va a matar Esta sobría me va a matar Dios mío Y así hasta mañana Chao padre Un abrazo Dios los bendiga Claudia Señor Hay un informe del ejército En el sentido De unos combates En la sierra Departamento del Cauca En donde El batallón José Hilario López Y el de alta montaña De Que deben de ser como De la brigada 29 Desbarataron El Grupo Camilo Cienfuegos Del ELN En el Cauca Decomisaron Más de 10 Fusiles Más lanzagranadas Etcétera Etcétera Y dieron de baja Al jefe de este Conocido como Homero Creo que es un golpe Del ELN Muy fuerte En el Cauca Importante noticia García Sábal Y también hay novedades Pascual Con el exgerente De proyectar valores Sí Se dijo esta tarde Que la Corte Suprema De Justicia Ha autorizado La extradición En una corte De la Florida Lo está pidiendo Por lavado de activos Y otros delitos Así que El hombre Puede viajar Próximamente Óigame Y sigue El debate Con los niños De Medellín Sobre el tema De las narconovelas Pero tenemos una llamada ¿Aló? La cita Me parece Súper 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 Excelente Que su merced Está dirigiendo Niña Claudita Ah La paisita ¿Qué hubo? Ay es que por fin Me entró la llamada Pues Y han estado Súper 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 Riseños ¿Sabe que me parece Lo mejor De Clandita? A ver ¿Qué? Que por fin Don Pedro Dejó contando A Risa Loquita Los chistes No importa No importa Que sean Malitos Súper Pero Súper Súper Y ahí está Pascualito Ahí está Claro Y se vio Que Risa Loca está Súper 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 Sensible Ay sí Una pregunta Para un Pascualito Que le preguntan Si les gusta La serie Pablo Escobar El patrón Del mal Y por qué Les gusta Y los niños Pues por supuesto Responde Y del capo También Y los niños Por supuesto Responden Qué les llama La atención De ese personaje Ahí Eso ha alentado Entonces El debate De los tres caínes Que ha venido creciendo Y la manera De cómo se cuenta La historia Del país En televisión Vea pues Bueno Y Risa Loquita Nos va a cantar Más un chistecito Claro A ver Yo quedo Café Pendiente Que Que llega Ahí Estaban dos amigos Porque está Tan deprimido ¿Quién? Usted Hombre Yo estoy bien Se le nota Nada Le está haciendo Faltica Alguien Súper Súper Metamos la cortinilla Del humor De una vez Paisita Que la pase bien Risa Loca está Que saludes Paisita Gracias Entonces Que Estaban Amigo Entonces Le dicen ¿Y dónde vas a pasar La Semana Santa? Y el hombre Yo tengo ganas De ir a Aruba Como el año pasado Y ay Fuiste a Aruba El año pasado No pero también Tenía ganas Si lo cogió Paisita Y el hombre Casi Cacuerdo Pais El olor Por ti Por ti Quiero Que yo Quiero Con los Pines Y las Tantas Que Seguro Lijaca Oiga Si yo Señora Claudita No soy Yo Señorita Claudia Lijaca Compueste No Señor Disculpe Este Este Servicio Para Lijaca ¿Tiene baño? No 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 Tiene Wifi Mucho menos Va a tener Baño Se viaja Hasta Lijaca Casi en baño Nadie Se lo Mama Para la Paisita Este Chiste Hablando De Paisita Señorita Claudia Un cordial Saludo A nuestro Compañero Héctor Rincón Que está En la Sintonía De la Luciérnaga Héctor Desde aquí Un abrazo Lo queremos Mucho Y en nombre Risa Loca Un pico Ahora Si Y Oscar Julián Ruiz Le manda Otro beso Risa Loca Ay Me mandó Beso Estaban Hablando Dos amigos Son dos chistes Señorita Paisita Chiste Número Dos Ayude Tatiana La hija De Diana Calderón Está más seria Que un burro En un balcón Está más seria Que un burro Ella está pendiente De todos los Twitters De nuestros oyentes Además Si usted quiere El audio De los programas Y lo que tenemos Aquí Está en la página De caracol En el blog De la luciérnaga Y en arroba La luciérnaga Y como es la página De caracol Ah Triple de un nuevo punto Caracol.com.com Ah Slash la luciérnaga Y ahí da click Y puede escuchar Los audios Los audios O también en el twitter Arroba la luciérnaga Ahorita le mostramos Un carro Lo más de bonito A la señorita Tatiana No Que aparato tan grande Bonito Bonito Ahora si Cortos Pero sabrosos Chiste Número dos Chiste Número dos Estaban hablando Dos amigos Así de pronto Por teléfono Dijo ¿Qué hubo? Dijo ¿Qué está haciendo? Dijo Aquí viendo un video Deja de escuchar No arranca el ministro El ministro No arranca Y dijo Tomá Dale una foto ¿Qué foto? Ni que se derrá Cuando esto se caiga Se vuelve famoso Sandona Y el otro dijo Está calentando Motor La gente no podía irse Sin oír eso Se van de puente Está calentando Entonces ¿De cuenta? Está apareciendo El del tuerto Fide Venga Le da pico Al tuerto Fide ¿En cuál ojo? En el ojo De las mil pestañas Bueno Este viejo Aquí se pintaba Un ojo Sí Ya sé Cuál ojo es Todo yo Todo yo ¿Para qué se mete García Sábado? Así que lo manda Meterse Entonces El otro amigo Llegó y dijo Ya para el video Entonces dijo Oiga Dijo ¿Qué pasó? Dijo Oiga La casa que usted tenía Aquí en Tukor Sudáfrica Dijo ¿Qué pasó con mi casa? Dijo Su casa se la llevó Un tornado Dijo No puede ser No le creo Eso no puede ser Dijo ¿Por qué no puede ser? Dijo Por si yo tengo las llaves Excelente ¿Eso era todo? Pedrito Número uno Número uno Y arrancamos Para Lijacá Lijacá compueste Parece como un remedio Lijacá compueste Y hay que comprar Un remedio Para ir a estallar El chiste Manzana 27 Lote Casalote 18 No No Una cosa simple Y lleve fiambre Le dicen a uno Es para cerrar La semana santa Para todo Espero estar No Para empecer El chiste Número uno Un viejito En el médico ¿No? ¿Cómo es que es un hombre? Es cual Dijo Yo pedí a su hermano Dios no joda Que le saco De cuatro millones Ay no sabía que había superado Alejandrito Y entonces el doctor Mirando así los papeles Ah no Era así Ah no Era así Bendita Gabriel Así Así entonces Vaya 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 Y así Así en el escritorio Con las uñas Vaya 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 Señor Gaviria Señor Gaviria usted vivirá hasta los 47 años Pero si los cumplo y por eso Excelente Cortos pero sabrosos Seis de la tarde Treinta y un minutos Lo cantamos con Vaya Los bienes de los narcos Los bienes incautados Se han convertido en un reto Y una dificultad para el Estado colombiano Ayer hablamos de 3.3 billones de pesos Que según el contador de la República Se han perdido en esa administración Y hoy ha salido un dato Según el cual en los últimos 15 años Se han ocupado por parte de la Fiscalía Y la Policía cerca de 43 mil bienes Y solamente se ha logrado En 10 mil de ellos Hacer la extinción de dominio Se dice además que solamente hay 3 jueces En Colombia especializados Para hacer la extinción de dominio Y que entonces se demorarían Cerca de 15 años Si hicieran una extinción diaria De todos los procesos pendientes No se ha podido ni administrar Ni hacer justicia Para que el Estado Vuelva y lo recupere Me cuentan mis coterráneos tulueños Que en el peaje entre Buga y Tuluá Cogieron dos carrotanques Tractomuleros Repletos de marihuana Siete toneladas de marihuana Tenían ambos El resultado se debió Muy probablemente a un chivatazo Porque no iban a detener Dos carrotanques expresamente En un peaje Para buscarles la marihuana Cuando habitualmente llevan combustible Contamos Creo que ayer O antier Que la ex congresista Yis Medina Se estaba quejando De algunos problemas De seguridad En la cárcel El buen pastor Donde está detenida Pero parece que las cosas Cambiaron Doña Yis Buenas tardes Señorita doctora ¿Qué le respondieron En el INPEC finalmente? Sí doctora Mire Yo le estaba diciendo Exactamente Que en esos días En el chico Le conté Lo de que me estaba pasando En el buen pastor Usted bien lo ha dicho No me dejaban De entrar Mis propios alimentos Ni un computador personal Doctora Pues desde el INPEC Me respondieron Que no me habían permitido Gozar de esas gabelas Porque sencillamente En la cárcel del buen pastor Existe un pabellón exclusivo Para los congresistas Como si ocurra en la picota Y que qué pena Pero entonces Que de mamá Y yo les pregunto Si está Doctora Claudia Doctor Don Pascual Doctor Don Gardis Y no se me está vulnerando Un derecho a la igualdad Doctor Yo qué culpa tengo Que en el buen pastor No haya un pabellón De hijos Que hay en la picota Pero el hecho Por el hecho de ser mujer A uno no lo pueden Mangonear así Doctor No pues sí Yo creo que cada Cada preso Tiene derecho A reclamar sus derechos Muy bien No se quedó callado Don Pascual No yo creo que Doña Gis La han tratado Distinto a como se tratan Los congresistas Que han ido a la cárcel Creo que ha tenido Un régimen Diferente Y eso será Algunas venganzas Que quedaron Por ahí pendientes Por parapolítica Si las van a guardar Porque no nos ponen En un mismo pabellón Explique No pero si es verdad Si hay una diferencia De condiciones Entre lo que Le dan como beneficios A las ex congresistas En el buen pastor Y a los otros De la parapolítica Y de otros delitos Que están relacionados Con los políticos Con los políticos En la picota Eso sí Discriminación Doctora Y vulneran Derecho a la igualdad Si uno está guardado Doctora Yo sí creo lo mismo Bueno pues En buena hora Le están empezando A hacer caso Con estas solicitudes Que se devuelvan Empiezan a gritarme Uy que es Espección Chao Gidis Gracias doctora Quiero preguntarle A José Obdulio Solarte Porque La fiscalía Ya le echó mano A varios bienes Millonarios Por cierto De los nule ¿Qué hubo Don José Obdulio? ¿Quién tiene esa perra? ¿Qué pote? Así es A ver esa loba Loba hambrienta Así estemos En semana mayor Algo tenemos que tumbar Ah se van a tumbar algo Ah no 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 Que les voy a contestar Es que aquí hay Una zorra molesta ¿Perdón? No que aquí hay Un animalito Atravesado Ya Nuevamente Mi querido doctor Hernán Se están Enzañando Contra los Prósperos Empresarios Que son los nule La fiscalía Les ocupó Bienes del grupo Nule Avaluados En seis mil millones De pesos ¡Qué herejía! Ahora sí Apaga y vámonos Y mediante Cooperación Internacional Se busca Adelantar La identificación Y ubicación De otras Propiedades ¿Cómo te parece Mi querido doctor Hernán Qué herejía Los contratistas Exigimos Que cese Esta infame Persecución Contra la clase Obrera Representada En los nulecitos Dijimos Que les devuelvan Doctora Claudia Su buen nombre Y que el país Les ofrezca Un homenaje De desagravio Claro ¿Y que les devuelvan La plata? Así es mi doctor Guardián No podemos hacer Otra nuletón Si quieren O más bien Que ellos La devuelvan No Que se las devuelvan A ellos Que es la clase Sufrida Del país Claro ¿Tiene chiste? Eso es un viacrucis Para los nule Luego ellos Se van del país Y empezamos A quejar Por la fuga De cerebros Y además de esto Que es como un chiste ¿Tiene otro chiste? Humor es lo que tenemos Aquí Mi querida Doctora Claudita Esto se trata Es de humor Imagínate Que llegó Un señor Estaba con la esposa Y dijo ¿Qué vale Ese perfume? Dijo Ese perfume Vale 100 dólares Dijo Dame 6 Para llevarle A la suegra Entonces la esposa Le pregunta Ay tan divino 6 perfumes Para mi mamá ¿Por qué tantos? Dijo Es que tu mamá Me dijo Que se muere Con ese perfume Ah Ja 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 Alexandra A ver Don José Dulio Que le vaya bien En su semana santa Y que no tumbe mucho ¿No? Lo mismo a ti Molvento Ja 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 Me tienen arrecho Con tanta Cuefuerca Preguntadera Que si Pascual Diga en la sopladera Que en semana santa Hay que respetar Diga Pascualito Usted que sea el técnico El nacional Que hay de la tal Reforma Pensional Y de ese proyecto Coméntenos ya Pues el ministro de trabajo Sigue pensando En presentar la reforma Dice que la próxima semana Estará en el Congreso De la República Y tiene los valores De que hemos hablado aquí Uno El régimen solidario En el que intentarán Meter a la mayoría De los colombianos Y otro De los aportes De la gente Que tiene trabajos Que exceden Un salario Un sueldo De un salario mínimo Vamos a ver Cómo se recibe esto Porque en el Congreso Están diciendo Todo el tiempo Que hay demasiados proyectos Y muy poco tiempo Bueno, ahora nos ha resultado El presidente de la SAC Con una información Sobre las centrales de abasto Que no deja de ser Muy preocupante Dice que el 30% De los productos Que entran allí Se pierden Es decir Que no se comercian O no se compran O no se venden O algo pasa Y que como tal La solución Que él propone Es que el gobierno Salga de las acciones Que tienen las centrales De abasto Los gobiernos nacionales Municipales Y departamentales No sé En qué estará pensando El director de la SAC Seis de la tarde 44 minutos Y hablemos un poco De la Semana Santa Porque ya Arrancamos Como dice Rizaloca Prácticamente se acabó La semana No me escucha Claudita Pero hay carachas ¿Qué hubo? ¿Qué hubo cachaquita? Mira Te estoy llamando Desde Big Road ¿Ves? En Londres Ay, divinamente No me puedo demorar Porque las Pero hola Allá también tiene perros Y cosas Se llevó todo Por supuesto Yo viajo siempre Con pebles Caray carachas La perrita Nunca me abandona Y tiene unos primos Acá en Londres British ¿Ves? Mira No me vinieron A Semana Santa Acá en Nosotros no hablamos De Semana Santa Caray carachas Pero no me voy a demorar Porque ¿Sabes qué? Quería saber Por la gente Que se quedó en Bogotá ¡Qué tristeza! Hola Pero ¿Qué escándalo? No No falta El bosque Que se atraviesa ¿Ves? Pareía que estuviera La casa de la contralora ¡Qué horror! Mira A ese perro le pegaron No A ese perro le dieron duro Pero sigo en Hero No se confundan Estoy en Hero en Londres Mira Quería preguntarte Para los que Qué tristeza Se quedaron en Bogotá ¿Cómo les va a ir En la Semana Mayor? Caray carachas Tengo que colgar Pero te ¡Tú no por internet! Pues yo creo Que los comerciantes Del país Estiman que las ventas En Semana Santa No van a ser muy buenas Eso pasa sistemáticamente Todos los años Hay sí un comercio Que se reactiva En ciudades como Popayán Villa de Leiva Santa Fe de Antioquia Que reciben mucha gente Por tradición religiosa Lo demás es más bien Flojito 646 Un poquito Poquitiquitiquitiquitico De humor Rizaloca Ahora sí ya prácticamente Tico de Rizaloca Es difícil Bueno pero siempre Hay que ponerle retos A la gente Sí Y uno está para eso También prácticamente Y piensas que uno Tiene que ir profesional Y eso es lo bonito El humor Que estaban hablando De esas amigas Y te le dice Una amiga a la otra Hola Claude Hola Hola Si hay amiga Como te parece Que yo Yo al matrimonio Pues yo llegué Virgen al matrimonio Y después de la fiesta ¿Esa quién era? No Sí no Pues Sí Esa fui yo Claro Sobra decir Sobra decir No 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 Están eran Eran otras amigas Eran otras amigas No ustedes no Pero por si acaso Si hacen alguna referencia Esa era yo No no era no Que no Claudia Que eran otros Eran otros El chiste terminó No me caso Que era otro Si era otro Te le dice Era otra Era otro Ay yo llegué al matrimonio Y era yo Y tres risas Yo llegué al matrimonio Y pues después de la fiesta Pues me entregué al novio Y dice Ah pues eso es lo normal Ni tanto Porque era el matrimonio De los vecinos No éramos nosotros Ah yo les diré Por fin Por fin Llegó lo que no hay que hacer Risa es lo que hay que hacer Le daban para Lijaca 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 Con puestos Como decimos Arranu Atrás Por Tico Pedrito Que ya nos están haciendo caritas Allá Renjifo y Lulú Estaba el señor Con los doce apóstoles Entonces Yo me dijo Bueno Hoy vamos a subir al monte Por decir un caso Al monte Arara Monte Arara Tú eres pastor Tú Sara Le dijo a sus discípulos Le dijo Hermanos Ah era español Hermanos Por favor cada uno Coger una piedra Y cada uno Cogió una piedra Así Grandota Y Judas Como era un poco perezoso Cogió una piedrita Así chiquitica Y todos cogieron su piedra Grandota Y subiendo al monte Arara 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 Cuando llegaron arriba A la cima del monte Llegaron Eh maestro Es que tenemos hambre Dieron Que esa piedra Se convierta en pan Y todos con su piedra Así de grande Y voy a comer pan Y Judas Pues esa piedra chiquitica Se le convirtió en pan Pero chiquita Bueno De para abajo Dijeron Maestro Que vamos a hacer Dijo Cada uno Agarra una piedra Entonces cada uno Agarra una piedra Pero pequeñita Ahí si todos pequeñita Y Judas agarró la piedra Más grande Y se la echó hacia el hombro Bajando del monte Arara 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 Cuando un campesino Dijo Maestro Maestro Dijo ¿Qué pasa? Dijo Maestro Es que resulta Que me No arranque el vino Esa época Sí Y el otro dijo Calentando Maestro Es que mi cultivo No produce Dijo Que esas No produce Necesito abono Dijo Que esas piedras Se conviertan En estiércol Y dice Judas Sí o no Que es para traicionarlo Sí o no ¿Eso fue todo? ¿Le pareció poquito? Sí o no Que es para traicionarla Sí o no Muchas gracias La llevará Lijaca Seis de la tarde Y cincuenta minutos Y a esta hora Les contamos Lo que pasa En el país Y jata compuesta Lo que pasa En el país Revolcón Lo canta aquí Lo que pasa En el país Revolcón Lo canta aquí No pensamos Pagar cárcel Es lo que Las FARC Ya dicen Que si se firma El proceso Francisco Los canonice Ya ha bajado El desempleo Bendito sea Mi Dios Bajo y se quedó Viviendo En estratos Uno y dos Viajan muchos Colombianos En esta Semana Santa Y que la velocidad Ojalá No sea Tanta Lo que pasa En el país Revolcón Lo canta aquí Lo que pasa En el país Revolcón Lo canta aquí